Hola pues parceros, bienvenido a otro mis videos, gracias por venir otra vez, ya llevo, este es mi tercer video en esta semana, ya miércoles Bueno, vamos, vamos a ver como nos va con estas historias viajeras Como vieron en el título se trata de como perdí 150 dólares en 20 minutos Y fue mi primer viaje solo, vamos con el video Todo comenzó cuando yo vivía en Bogotá, conocí un amigo que se llama Henry, el papá de él vivía en Tampa Y entonces me dijo, vámonos un día de vacaciones a trabajar, o sea, tenemos vacaciones en la universidad, vamos a trabajar Nos hacemos plata y nos devolvemos, él ya había ido muchas veces, él trabajaba como vale parking y le pagaban muy buena plata Yo tenía en esa época 18 años cuando me empezó él a decir eso, saqué mi visa, me la dieron y me fui para Tampa Y entonces él me dijo, bueno, me dio la dirección, me dio el teléfono, pero el papá no tenía los papeles completamente Entonces me dio una dirección ficticia porque él me iba a recoger Entonces yo iba a tomar unas clases de inglés y yo llegué al aeropuerto, o sea, yo llegué al avión así todo como, bueno, yo hice inglés, relajado, todo bien, no hay problema Mi primer viaje, estaba asustado también, pero estaba muy confiado, entonces yo dije, bueno, relajado, hasta en el avión la zapata en inglés Que si le daba el formulario en inglés o en español, yo inglés, inglés, claro, y no entendí la mitad del formulario Y yo como, ah, no, dame uno en español, ah, no pude responder las preguntas del formulario, me puse de chicanero y no pude Bueno, entonces llegué, las maletas me llegaron, todo bien, inmigración, inmigración siempre los colombianos, pues no todos, los que yo conozco Siempre tenemos cosita como pasar por inmigración, por nuestro pasado, por... Entonces siempre es maluco pasar por inmigración, por las preguntas que le hacen y todo eso Entonces sí me hicieron varias preguntas, que de dónde iba, por qué, no sé qué, yo de vacaciones Pues me miraron, siempre me miraban como que, ah, este man se puede quedar, no sé qué, porque está muy joven, no sé qué Bueno, al final me dejaron seguir, llegué a Atlanta primero, una escala en Atlanta y luego llegué a Tampa Y entonces yo llegué allá y no tenía como llamar a mi amigo, intenté llamar, eso no tenía el indicativo completamente bien O sea, cómo escribía uno los números y no pude, no pude llamar a mi amigo Y entonces yo dije, pues él me dio la dirección, pero es que la cosa, él no me dijo que me ha dado la dirección incorrecta Porque si él me iba a recoger, pues no me dijo eso Y entonces yo dije, no, pues vamos, que voy madres Entonces me fui a la zona de taxis y le mostré al taxista, yo dije, pues me voy para este lado Ya ahí me di cuenta que mi inglés estaba más malo que un barraco Y yo dije, pues vamos aquí, aquí, aquí Y entonces me dijo, me dijo, estaba como, me hizo un montón de preguntas que yo, ni idea Y yo, no, pues vamos aquí, o sea, usted es un taxista, pues lléveme, pues saca de arraco, lléveme Y yo, no, lléveme, que no sé qué, no sé qué Y yo, a ver Y hasta le alegré un poquito a entender que quedaba muy lejos Y yo, pues bueno, pues se queda muy lejos, pero no importa, pues vamos Nos montábamos en el taxi y yo, pues hágale Y el mamá me seguía hablando, como que estaba muy preocupado, que si seguro es esto Y yo, sí, sí, sí Ya llevábamos como 60 dólares el taxímetro Y yo, uy, joder, pucha, ese taxímetro Corría, yo, y apretando, y apretando Y que todavía faltaba Y el señor me dijo, no, llame a su amigo Y entonces me dijo, me dio el teléfono Y me dijo, llame Y yo intenté, no pude, pues por el indicativo, la forma de marcar Me dijo, déme el teléfono, pues marcó Y me lo pasó Le venga, Henry, que, pues que para dónde voy, que no sé qué Me dijo, no, 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 esa dirección no es Y yo, joder, pucha, ya llevo aquí 70 dólares Me dijo, pásenme el taxista Le pasé al taxista Y no, que eso era el otro lado Que era como, que estábamos en una dirección completamente diferente Y yo, no, 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 no Entonces le dijo al taxista, no, devuélvase Era mejor devolverse al aeropuerto Que ir a la casa de mi amigo Y yo, uy, qué dolor Entonces empezó a devolver Y el mamá me dijo, pues qué pena y todo Pues lo que le entendí, pero pues Que no fue culpa de él, fue culpa mía Que yo le quedé fuera allá Entonces igual me iba a cobrar Y yo, uy, no, no, no Entonces llegamos al aeropuerto 150 dólares Y yo, uy, no, qué dolor, qué dolor, qué dolor Entonces yo fui a aplicar A hacer valet parking también Como mi amigo Y entonces me dijo, bueno, usted tiene que sacar la licencia Mañana para poder empezar a trabajar más rápido Y yo, listo, listo Pues me dijo, pero tiene que irse solo Yo, solo Me dijo, sí, tiene que irse solo Porque yo tengo que trabajar Ah, mi papá tiene que trabajar No hay nadie que lo ayude Yo como me voy para allá Pues hay un carro libre Y arranquen el carro Y hagan Y sin licencia Y yo, uy, chica Yo acostumbrado a manejar en Bogotá Que es puro trancón Y la gente se metía Se estrellaba Y no, no, no Y aquí en Tampa Entonces todos son relajadísimos Relajadísimos Y yo, bueno, chica Bueno, vamos Y me explicó Me explicó cómo llegar Y yo andándole Y en una parte Una señora se iba a meter Y yo no la dejé Pues al estilo colombiano Bogotano Y la señora Como que, ah, usted Como que usted no es de acá Que no sé qué Como que la gente siempre Le ha dado vida a todo el mundo Y yo, no, pues ya qué Pues yo no le embarraba Porque si la embarraba Me llamaban a la policía Y ahí sí, baila Pues perdía el carro Perdía todo Y entonces llegué Hasta la agencia Para sacar la licencia Entonces me tocaba hacer un examen De un computador Y uno práctico Y entonces yo, pues Supuestamente estudiaba No estudié tanto Como lo hubiera estudiado El computador Ta, 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 ta Ah, lo bueno Que lo tenían en español también Porque es la zona de Florida Entonces había gente Mucha gente que habla español Y el examen Pues lo pude hacer en español Pero lo perdí Oh, perdí el examen Perdí un día Y yo solo fui un mes Entonces cada día contaba Y pues plata que perdía Y todas esas cosas Más lo del taxi Y hice el examen el jueves Entonces fui el viernes Y mi amigo No, pues la amarraba Pues estudié más ¿Qué tal? Me tocó estudiar, estudiar Y yo la segunda vez Otra vez Me fui solo hasta allá Ya me va cagado El susto Llegué Hice el examen Lo pasé Yo, bueno, lo pasé Ahora el práctico Y en el práctico Yo le dije Que si había alguien Que hablara español Que no Que hoy no hay nadie Que hable español Solo el inglés Que si lo voy a hacer O si no le tocó El lunes Yo, hijo de pucha Yo, hágale, hágale Hágale, hágale De una, de una Y entonces el hermano Empezó a hablar Listo, lo hablaba Las indicaciones Tu, 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 tu Piii Ahí se me fue todo Porque no le entendí Y me dijo ¿Me entendió? Yo, sí, sí Hágale, papá Hágale, hágale No fuimos Entonces Cogemos el carro Y entonces el hermano Al lado pues con un papelito Y escribiendo pues que Lo del seguro Yo pues Yo era con el cinturón De seguridad Que los espejos Que tal, que tal Que yo mirando Listo, vámonos El carril era muy pequeño Y entonces pues yo me fui Por la mitad Relajada Ta, ta, ta Y yo a este man ¿Qué le pasó? Devuélvase, devuélvase Y entonces me dijeron Pues cuando vas a reversa Tocaba devolverse En tres pasos Y yo pues De volviendo Despacito No sé qué Los tres pasos No, no, no Devuélvase, devuélvase Y yo a este man ¿Qué le pasó? Y yo parqueando Mira esos espejos Parqueando relajado Y tú Que perdí el examen Y yo ¿Por qué? Y no le entendía No le entendía Y le fui a preguntar A otra Que una de las De las En la recepción Se hablaba español Pero pues no podía Hacer el examen Conmigo Me dijo que perdí el examen Porque él me explicó Que el carril Era para dos Entonces me tocaba Ir pegado A la izquierda Porque supuestamente Tenía que pretender Que había otro carril A la derecha Pero no había Ninguna linecita En la mitad Pero entonces me dijo Que tiene que pegarse igual Y yo no entendía Esa miércoles Y yo no Perdió el examen Otra vez Lo chistoso Es que yo perdía El examen cada vez Y me iba manejando En carro solo Estaba aplicando Una licencia Y me cogía Al carro Perdía Y me tocaba Volverme a la casa De mi amigo Perdí más plata Tiempo No Se vio Esa estampa Fue complicadísimo Volví el lunes Lo pasé Si lo pasé Me dijeron La licencia Y yo súper contento Contento con mi licencia Y fue aplicada El trabajo Y estaban poniendo Problemas por inmigración Que no estaban Aceptando Personas con Pasaporte De turista Y no me dijeron El trabajo Yo No me dijeron El trabajo Me vine aquí a trabajar Y ya he gastado Plata con un barraco Y entonces Mi amigo No No Pues a ir a buscar Empezamos a buscar Los alrededores Fui a restaurantes A limpieza De todo Y yo dije No pues a los latinos Vamos a los latinos Y encontramos una panadería Unos caleños No que usted ¿Dónde es? Y yo pues yo soy de Cali Pero pues me creen Manizales No sé qué tal Me dijo Listo Le pago ocho la hora Y empieza Y pues a hacer panes Y a limpiar las ollas Y lo que tengo que hacer Y yo Hágale de una De una De una Y fue Me las llevé muy bien con ellos Me atendieron muy bien Me daban comida De almuerzo No pagaba comida Me daban pan Pues supuestamente Aprendí a hacer pan Pero no creo Que lo pueda hacer ahorita Y pues alcancé A reunir un dinerito Que compré unas cosas Y pues me fue bien Pero todo lo que había planeado No me salió No Eso fue una loquera Pues por lo menos No me cogió la policía No, no, no Fue un descontrol Pues aprendí Inglés No aprendí Inglés Aprendí a hablar más Caleño Que un berraco Porque solo hablaba Caleño No aprendí inglés Nada Aprendí a manejar En Estados Unidos Pues cada ciudad Es diferente Pero pues aprendí A manejar ahí Aprender las normas Bien Bien cómo se maneja Manejar relajado Y pues aprendí a hacer pan Pero se me olvidó Entonces da igual ahorita Te recomiendo Pues que aprendan Lo básico en inglés O al idioma Al país que vayan ahí Lo básico Lo básico Para poder moverse Mucho más fácil Si van a hacer un examen Pues yo si la embarré No estudié Me confié Yo estaba muy confiado En lo del inglés O en lo del manejo De la licencia de conducción Porque ya había sacado Una en Colombia Y yo no Eso es muy fácil Y me confié No estudié lo que había estudiado Y si no entienden algo Digan No entiendo Yo no dije Que no Le dije que si lo entendí No entiendo Qué pena No entiendo Búsqueme un traductor Hasta que no consiga el traductor Por favor Ayúdeme Y lo quiero hacer hoy Por favor Ayúdeme Yo dije No si se entendí Y se entendí Por eso el man me reprobó Porque yo le dije Que si entendí Relájese Disfrute Al final Todo lo que Pues todo el miércoles Que me tocó comer Al final La pasé bien Me gané una plata Pues no aprendí inglés Pero disfruté Y esos son los recuerdos Que quedan Cuando todo sale mal Eso es lo que se acuerda a uno Si todo hubiera sido perfecto Me hubiera seguido Con esa misma confianza Con esa misma Como arrogancia De como quedas Muy fácil No hubiera experimentado Todo lo que experimenté Espero les haya gustado Este video Pues este es el primer día De historias Me dicen en los comentarios Si tienen historias parecidas En su mismo país O en barradas Que han cometido Que son chistosas O sea Son difíciles en el momento Pero pues ya se vuelven chistosas Cuando ya pasa el tiempo Y ya pasan esa situación Bueno Nos vemos mañana Me siguen en mis redes sociales Un abrazo Chau 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 Gracias por ver el video.